Música Hoy nos encontramos en la aldea universitaria recibiendo el apoyo del Estado por los fondos concursables y en esta oportunidad fui seleccionado para desarrollar mi proyecto que lleva por nombre La Música Popular Venezolana desde el contexto guitarrístico contemporáneo que se trata de llevar a las comunidades, en este caso a las bases de emisiones el proyecto de música contemporánea venezolana que vengo llevando desde hace ya como 4 años Se encarga de llevarle a los niños de bajos recursos a música venezolana como temas como Llorona Estrella, Moliendo Café, Apodreno Un Viaje, Lindavarinas pero en un formato de guitarra eléctrica, batería, bajo Y estamos en ese proceso para la creación del método para la enseñanza de la percusión afrovenezolana Es un método para que pueda ser muy aplicable, vamos a buscar la manera de hacerlo muy amigable para que sea aplicable a las escuelas, los proyectos de aprendizaje que se contemplan dentro de la educación primaria Este proyecto que se viene a desarrollar desde la universidad y el Consejo Comunal del Sector 3 de Campolino es sobre la obra de César Regismo, Mi Vida Sabia Se va a desarrollar lo que es a través de los estudiantes y profesores, el productor William Castellano y los estudiantes van a estar trabajando en esa obra y personas de la comunidad se van a estar unidos La cultura empieza nuevamente a generar sabiduría, a generar mucha sapiencia en los muchachos porque hay muchos proyectos de formación y eso es lo que queremos formar a los que vienen para que cuando esas nuevas generaciones encuentren esto lo consigan bien hecho con esa cultura que está a flote Yo estoy muy agradecido después del comandante Chávez porque él fue el que promovió mucho la cultura popular porque nosotros antes, ya yo estoy jorobado, ya yo tengo casi 70 años es de llevar el peso de la cultura sobre mi espalda para que esto no se cayera, para que esto se mantuviera en el tiempo y así como yo, pues muchos viejos estamos encargados de mantener la cultura La ERTE, la Río González Jiménez de Yaracuy y ahora veo pues que en aquel tiempo nosotros, si para el 10 San Antonio para bailar unos hombres de negro que comprar un par de aparcatas si los queríamos estrenados porque nadie nos ayudaba para comprar un par de aparcatas teníamos que regalarnos nosotros mismos nuestras cosas para poder mantener la cultura hoy no, yo le doy gracias al gobierno y espero pues que así sigan ayudando el cultura pero también exijo mucho respeto a los viejos que hemos dado la vida por esto mi abuela antes de morir, ella se estaba muriendo cuando... ella murió a los 83 años, oíste ella fue comadrona, fue rezandera, preparaba medicamentos ella fue cantora de velorio, se echaba palos también y cuando se estaba muriendo, ella murió un 16 de diciembre un 15 de diciembre para amanecer, 16 que empiezan las misas de Aguinaldo media hora antes de morir me llamó y me dijo que no dejara de caer esto que mi abuela, mi abuela decía que si se acababan las costumbres buenas que era la cultura, porque antes no existía la palabra cultura es decir, si se acaban las costumbres buenas, se acaban los pueblos porque un pueblo sin buenas costumbres se muere, decía y esas eran palabras muy sabias